Como parte de los ocho compromisos del próximo gobierno para reconciliar al país, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador creará un Consejo Permanente para la Paz, en el que se discutirá la política de drogas, la ley de amnistía y el perdón de las víctimas. Crear un Consejo, esto no debe quedar aquí, esto comienza, porque, tenemos que ir hacia la reconciliación, necesitamos conseguir la paz, estamos iniciando el proceso y necesitamos la participación de todas, de todos, que podamos crear un Consejo Permanente, y que podamos ir resolviendo a partir de la creación de consensos, dijo durante la clausura de los foros Escucha para la Pacificación y Reconciliación del país. El Estado es el responsable de las desapariciones tras dos meses y medio de escuchar a las víctimas, López Obrador reconoció que el Estado es responsable de las masacres y desapariciones en el país, por lo que cortará con la estrategia de guerra y la sustituirá escuchando a los afectados. El Consejo Nacional para la Paz estará constituido por víctimas, organizaciones eclesiásticas, órganos defensores de los derechos humanos nacionales e internacionales, y la sociedad civil en general. Además, demandó que se replantee el perdón, sin descartar la amnistía, la cual no es sinónimo de impunidad, sino parte del equilibrio entre justicia y perdón. Amnistía no es sinónimo de impunidad es buscar el equilibrio entre justicia, perdón, que es también amnistía, no descartarlo porque no es sinónimo de impunidad en estos procesos y, sobre todo, reconciliación bajo el marco, el referente o a partir de la doctrina, de la práctica del amor al prójimo, reiteró. Por otro lado, los representantes de la Organización de las Naciones Unidas y el Vaticano respaldaron todas las iniciativas del gobierno López Obradorista para restablecer la paz en el país. Iglesia cooperarán iniciativas le aseguró la disponibilidad constante de la Iglesia Católica para cooperar en todas aquellas iniciativas que vayan dirigidas a encontrar caminos de paz y reconciliación entre hermanos, manifestó el Papa Francisco en una carta que le hizo llegar al presidente electo, a través del nuncio apostólico, Franco Coppola. AMLO se compromete a acabar con la violencia en un estado de ocho compromisos garantizó acabar con la política de guerra, atender las causas de la violencia, formar a las Fuerzas Armadas y cuerpos policíacos con un perfil de derechos humanos, atender a las víctimas, hacer justicia y conocer la verdad en el caso Ayotzinapa, liberar a los presos políticos por decreto presidencial, que las organizaciones defensoras de los derechos humanos y la ONU sean observadores permanentes de su gobierno, e instalar un Consejo Nacional para la Paz. Durante el evento también estuvieron presentes los futuros secretarios de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, de Seguridad Pública, Alfonso Adurrazo, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, así como Antonino Deleu, en representación de Yuri Fedotov, director de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y Luis Raúl González Pérez, director de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pérez, director de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,